Hola, soy Eduardo de Y Arrajes y hoy hablaremos sobre la cubierta Estreta. Es una nueva categoría de cubiertas que presenta un diseño elegante y un perfil envolvente, que brinda una apariencia moderna y limpia a cualquier espacio. Estreta ha reinventado la instalación de la cubierta, haciéndola más sencilla, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. La superficie es duradera y brinda resistencia a los rayones, requiriendo poco mantenimiento y facilidad a limpiar. En Ygra la puedes encontrar en presentación de mármol blanco, en medidas de 4, 6, 8 y 10 pies en barra, además de 6 y 10 pies en esquina izquierda o derecha. Y un soclo de 10 pies. No lo pienses más y ven por tu cubierta Estreta.